hola hola qué tal amigos amigas de pianista bienvenidos una vez más a este canal y chicos ya por fin después de mucho tiempo nos ha llegado si la próxima tablet en la que vamos a tener muchos vídeos y stream para el canal hablando sobre dofus touch y jugando sobre dofus touch o otros jueguitos que juntos quieren que el pianista juegue pues déjenmelo saber en los comentarios y familia ojito pues que vamos a hacer el unboxing de lo que viene siendo esa tablet a ver qué tal está y qué tal va vamos a ello porque esto está interesante y cómo vamos a hacer para jugar de manera legal pues bien ya saben primeramente la tablet y segundo pianista y cómo la conectas en pc pues no se preocupen que para eso viene otro vídeo espectacular así que quédate atento y disfruta que esto es un vídeo más de pianista gaming de cómo jugar dofus touch o cualquier otro juego de manera legal desde tablet apc vamos a ello bien aquí vamos a ver qué fue lo que llegó no quiere abrir la mano muy bien todo destroyer y aquí vamos a sacar y aquí vemos chicos xiaomi pad 6 256 gigas de memoria ram vamos a ver está todo presentado aquí vemos 8 gigas de ram 256 rom vamos a ver gravity gray vamos al lío vamos a ver qué vino y ahora sí vamos a ver qué pietos vamos allá a ver qué vino y ahora sí vamos a ver qué vino A ver, a ver, vamos a abrir la caja, aquí la tenemos, Xiaomi PadSafe familia, 144 de refresco, un Snapdragon 870, 8800 de batería, carga rápida 33W, vamos a sacarla, a ver como sale esto, ah, aquí está, vale, la tenemos, vamos a ver, aquí tenemos dos cajitas, me imagino que esto será el manual, ahí está el manual, sí señores, el manual que nunca leemos, pero bueno, ahí sale, y acá supongo que tenemos cargador, sí, ahí está, cargador, vamos a verlo, 23W, bastante guay, con su cable USB de carga, y ahora sí, vamos al lío, vamos allá, abrimos, así, vale, que se ha pegado, se ha pegado, y ahora sí, la tenemos, 11 pulgaditas, ese diseño hermosísimo, la Xiaomi, muy, muy guapa, recordemos que tenemos Dolby Audio, excelente, y Dolby Vision en la pantalla, vamos a encenderla por aquí, ahí está encendiendo, super liviana, ven y procedemos a la configuración, ok, familia, aquí ya la tenemos configurada, vale, vamos a mirar en ajustes sobre lo que es la tablet, vamos a mirar aquí, sobre esta tablet, ya de especificaciones, ahí la tenemos, esta versión es la de 8 GB de RAM y 256 de memoria interna, ojito familia, que se vienen cositas buenas para el canal, y bien familia, pues ya habéis visto la tablet, está espectacular, cómo se mueve, pues de manera genial, he tenido otras tablets, como por ejemplo la Tab S7 de Samsung, ya se las he mencionado antes, se las mostraba en los directos y demás, está bastante bien, pero bueno, me tocó despedirme de ella, y pues aquí tenemos entonces ya la nueva, ya la han visto, está bastante genial, la verdad es que, a ver, tablets que yo podría recomendarte, si quieres jugar Dofus Touch y no haces stream, por ejemplo está la Xiaomi Pad SE, también tienes por ahí unas, que te dejaré por aquí, unas también chinas, como las teclas T50 Pro, la T50, la T40 HD Pro, entonces te puede servir, una Blackview Tab 16 o directamente te vas por la Tab 18, todas estas tablets te pueden servir, la Samsung A+, pero bueno, ya estamos hablando de tablets de más de 200, si vamos a ver menos de 200 dólares, pues las que te acabo de mencionar, cualquiera de ellas te puede servir si no haces stream, vale, para simplemente jugar sin ningún tipo de problema. Así que familia, yo espero que de verdad este vídeo te haya gustado, porque me lo han pedido, que haga un boxing acerca de la nueva tablet que tiene el pianista, así que aquí la tenéis. Ojito pues, porque se viene vídeo interesante sobre set de curas para el Aniripsa, que me lo han pedido bastante en los comentarios, así que hasta el próximo vídeo que se viene para el canal. Sin más, por aquí su amigo se va despidiendo, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que este ha sido un vídeo más de Pianista Gaming, de cómo jugar GoFus o cualquier otro juego desde tablet a PC. Nos vemos en la próxima, chao chao.